Quiero escribir pero me sale espuma Quiero decir muchísimo y me adoro No hay cifra hablada que no se asuma No hay pirámide escrita sin cogoño Quiero escribir pero me siento puma Quiero laurearme pero me enceboño No hay toz hablada que no llegue a bruma No hay Dios ni hijo de Dios sin desarrollo No hay cifra hablada que no llegue a bruma No hay cifra hablada que no llegue a bruma Vámonos pues por eso a comer hierba Carne de llanto, fruta de gemido Nuestra alma melancólica en conservar Vámonos, vámonos Estoy herido Vámonos a beberlo ya Vámonos, cuervo, a secundar tu cuerva Vámonos, 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 vámon